En Montes de María, Sucre, estos apicultores se unieron para mejorar su producto. Con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Rural, lograron el mejoramiento genético para la cría de reinas. Es un proyecto innovador. Nos dieron muchas capacitaciones en temas relacionados a la cría de reinas, mejoramiento genético. Para aumentar así la producción y comercializar mejor su producto. Hubieron muchas ideas, pero viendo que nuestro territorio está con un estigma y optamos por darle ese nombre, Montes de María. Estamos muy agradecidos con este proceso, así nos irán a conocer como la región de la miel y de la gente linda. Hoy estos hombres y mujeres están cosechando progreso y construyendo paz.